Musical Moisés Pantaleón Hoy quiero cantarle al Rey de los Cielos Vamos cantemos a una voz Y vengan y exaltemos Al máximo líder, al Rey del Mundo A nuestro Dios Vamos a alabarte Vamos a cantarle A mi Jesús, Cristo Al Dios de Dios Es el Rey de Reyes Él me dio la vida Él me ha rescatado De ese mundo malo Donde yo andaba y yo no existía Desde la isla de Roatán Para el mundo entero Estamos grabando música Por toneladas Vamos a alabar A la rejeción Al Dios de la creación Él me dio la vida También la salvación Vamos a alabar Tú y yo y yo y yo será el triunfo de Jesús Por mi libertad ¿Cómo dicen? Vamos a alabarle Vamos a cantarle A mi Jesús, Cristo A mi Jesús, Cristo Al Dios de Dios Es el Rey de Reyes Él me dio la vida Él me ha rescatado Ese mundo malo donde yo andaba y yo no existía Dando vueltas Las vueltas de imparar Voy a celebrar Con grito de jubilo Este curso angelical Me hace reír Y me hace bailar Alábenlo Alábenlo El cielo y la tierra Alábenlo Porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Alabemos al Dios de Dios Al Rey de Reyes Y Señor de señores Jesucristo El Salvador del mundo Vamos a alabarle Vamos a cantarle A mi Jesucristo Al Dios de Dios Es el Rey de Reyes Él me dio la vida Él me ha rescatado Ese mundo malo donde yo andaba y yo no existía Él me dio la vida Él me dio la vida Él me ha rescatado Ese mundo malo donde yo andaba y yo no existía Yo, 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 yo Yo, 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 yo Somos la compañía más grande del universo El reino de los cielos El único reino que no va a caer Alabemos al Dios de los dioses Al Rey de Reyes y Señor de señores Jesucristo, el Salvador del mundo Todo lo que respire, alabe al Señor Vamos a alabarle, vamos a cantarle A mi Jesucristo, el Dios del Dios Desde el Rey de Reyes Él me da vida, Él me ha rescatado De ese mundo malo donde yo andaba Yo no existía Que Dios bendiga al maestro de la industria musical Mario Palma Y al ciervo Roque Pantaleón Junto a la princesa Eni Aguilar Y tu servidor Moisés Pantaleón